Usted está aquí para aprender a hacer un trabajo y hacerlo bien. En pleno siglo XXI las redes sociales han tomado muchísima importancia en nuestra cotidianidad, sobre todo en los jóvenes. Uno se encuentra con fenómenos que vale la pena revisar, como por ejemplo el compartir noticias falsas o fake news, como por ejemplo el que se genera una tendencia que termina destruyendo la vida de una persona. ¿Por qué ver Influencer, esta serie web? Primero que todo porque es una serie con una altísima calidad de producción. Estamos seguros que ustedes van a estar muy conectados. Si bien puede ver cualquier persona, pensamos hablarle directamente a los jóvenes. No estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo. Es que no está bien, ¿para qué tantas mentiras? Esta serie se realiza en el año 2020 en medio de la pandemia y esto sobrepone para el equipo en general un reto más allá del que normalmente uno se enfrenta en una producción audiovisual. Convocatorias como Abre Cámara del Ministerio de las TIC son fundamentales para nosotros los realizadores y productores audiovisuales. Talentos y casas productoras pequeñas o medianas podamos apostarle a la ficción y podamos contar historias con nuevas perspectivas. Eso fortalece la industria audiovisual pero también le ofrece a los ciudadanos contenidos para refrescar su oferta en la televisión y en las plataformas. De nosotros depende que esta noche la ciudad duerma en paz.